Y háblanos de Elena Larrea, cuéntanos por qué no se vende ese chisme. Es muy fuerte, ¿eh? Les voy a contar algo. Voy a sacar aquí la energía, pero yo ya la revisé previamente. El caso de Elena Larrea, yo en particular no la conocí y yo escuché muy buenos comentarios de ella, una mujer activista. Ella se hizo cargo de un lugar que se llama Coacolandia, Coacolandia de los Coacos, que es Coacos Caballos, porque se dice que ella rescataba a los caballos maltratados y se los quitaba a los dueños que los tenían dándole mala vida. Y entonces, obviamente, por la situación, por ser activista y por rescatar los caballos de manos de gente maltratadora, se hizo de muchos enemigos, muchas maldiciones. Ella repetidamente habló de que estaba siendo víctima de agresiones, de amenazas y de muchas cosas más. Yo estuve revisando el tarot. Aquí tengo, amor, 10 de junio del 88. Sí, es ella. Nació el 10 de junio del 88. Sí, una mujer géminis, dragón. Ella tenía todo para comunicarse, para triunfar, para ser exitosa y especialmente en el año del dragón, que es este año, que es el año donde te cambia la vida. Muere el 19 de marzo, 45 años. Así es, fallece el día del equinoccio, antes de que llegara el equinoccio, porque el 19 se hizo en la noche, a las 9 de la noche. Alrededor del equinoccio ella fallece, pero te voy a decir algo. Ella recibió muchas amenazas, ella recibió muchas agresiones, ella recibió muchos juicios. Para ella fue muy complicado llevar una tarea tan noble como es sacar adelante a los animales, especialmente a los caballos. Pero ella también era influencer, ella sí se practicó algunas cirugías estéticas, en donde sí puso en riesgo su salud. Es verdad que tenía un problema con una pierna o rodilla. Es verdad que le dio este problema de los coágulos que se llama trombosis. Es verdad que se le desprendió el trombo. Aquí yo no veo que haya llegado alguien directamente a quitarle la vida. El diagnóstico es real, pero de que surgió amenazas graves y de que fue víctima de un daño, de maldiciones. Además, las maldiciones eran abiertas, todos lo sabemos, ¿no? Y que además hubo gente que hizo alguna energía en su contra para que esto se le dificultara y perdiera la vida. Así es. Ahora, se va a decir que a nadie le consta que hayan visto el cuerpo y se va a hacer como una leyenda de que está viva, que está escondida y que no es real lo que está pasando. Así que eso es lo que va a estar pasando las próximas horas y días, es lo que nos vamos a estar enterando. Y de repente va a salir con la noticia de que habían recibido amenazas. También se habla de que la van a querer como envolver en una situación económica, ¿cómo se dice? La van a querer difamar con eso, con malos usos económicos o de negocios. Y también veo que va a salir personas de su familia a dar declaraciones que no nos estamos esperando. Y hay gente que va a asegurar que está viva y que no ha pasado eso y que solamente fue para recubrirla en su salud, para protegerla y para dejar de ponerla en riesgo. Eso es lo que se va a decir de Elena Larrea. Está ahí tras de luz. Así que díganme ustedes qué piensan y qué opinan de este caso. ¿Ustedes creen que sigue con vida o creen que tuvo dificultades? Ahora, lo que yo les hablo de la trombo, eso es real, a eso sí le pasó. Y eso sí, claro que puede ser mortal. Luz, déjame tus comentarios. ¡Padri, qué onda! Chéchate este dato de Elena Larrea. Su militancia que adquirió reconocimiento cuando compartió que pagaba la mayoría de los gastos de su albergue, creando contenido erótico para la plataforma de adultos OnlyFans, ayudó a impulsar leyes que castigaran la policía en el estado de Puebla, aunque también intentó que se lograra crear una ley que castigara dicha práctica a nivel nacional. Así es, pero a muchos ejidatarios, a los dueños de los caballos que fueron maltratados y se les quitaron, pues están muy enojados. Han hecho unas declaraciones terribles también, y bueno, ahí esas personas se van a ganar el hate directamente, porque aquí no es que alguien salga y quiera defender a Elena, simplemente esos hombres están dando unas declaraciones terribles que la están difamando de una manera gravísima, independientemente que se supone que ella ya trascendió, ¿cómo se atreven a dar ese tipo de declaraciones y el hate? Ahí sí se lo van a ganar con todo. ¿Y ustedes qué piensan de Elena Larrea? Yo la vi, yo no la conocía, la verdad, yo no la supo mentir, yo no la traté, yo no la conocí. Yo supe que estuvo aquí en el Heraldo de México, yo supe que vino y yo la vi guapísima, le vi una energía de una mujer valiente, fuerte, pero activista al final, ¿no? Entonces que no se dejaba, se enfrentaba y procuraba a los animales, y esta gente se enojó muchísimo porque les quitó el poder. Luego una mujer, luego joven, luego guapa, luego agraciada, pues a estos hombres machistas no les pareció y entonces se empezó a recibir un montón de amenazas y ahora la están desplosijando terriblemente y luego van a decir que fue un problema con la mañana y la van a involucrar con situaciones de dinero y van a decir que está viva y que nadie ha visto su cuerpo, pero aquí la situación del trombo, eso es real y eso sí puede ser mortal. Y sí se da, sí se da de manera rápida esa situación, de repente se te hincha una pierna, no te cuidas y de repente, pum, se te sube el ganglio, el, ¿cómo se dice? El coágulo al corazón o a la cabeza y es una muerte instantánea. Padrino. Pero bueno, se rifó, ¿no? Sí, pues, bueno, para muchos se rifó para bien y para muchos se rifó para mal. Hay muchísima gente que está que la detesta y están haciendo declaraciones y por eso recibió tantas amenazas. Pero pues en un mundo donde... Se metió en la cueva de lobo esa mujer, o sea, fue muy valiente. En un mundo donde quitan los circos y reinauguran las cestas taurinas. Cómo le hacemos, ¿no? Exacto. Cómo se atreven, ¿no? Las fiestas taurinas cierran los circos, los circos, e inauguran las fiestas taurinas donde realmente sacrifican. Pues no estoy entendiendo mucho, ¿no? De esto. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y usted, ¿qué opina? En paz descansa.